¡Porque la juventud se impone! ¡Aquí estamos tus amigos, siempre solteritos! ¡Super geniales delante! ¡Siempre cantando, la voz del viento, Johnny César Espíritu! Te odio y te quiero, ese es mi machillo Por haberte amado sin antes conocerte Por tus falsedades, verte no quisiera Por tus dulces besos, no puedo olvidarte Cuando estoy contigo, todo es color de rosa Lejos de mi hilo, florece tus traiciones Por eso te quiero, por eso te doy Con jugar las fuerzas de mi corazón sin ti ¡Ahora sí, ahora sí! Y ahora, con ritmo y sabor ¡Súper geniales delante! Un cariño, para que nunca te olvides Maritos, maritos arriba, sí, sí, sí Y las palmas, que suene, que se escuche Y que viva la alegría Te odio y te quiero, ese es mi machillo Por haberte amado sin antes conocerte Por tus falsedades, verte no quisiera Por tus dulces besos, no puedo olvidarte Cuando estoy contigo, todo es color de rosa Lejos de mi hilo, florece tus traiciones Por eso te quiero, por eso te doy Con todas las fuerzas de mi corazón sin ti Por jugar con el amor solita te quedarás Si siembras la desconfianza, traiciones cosecharás Por jugar con el amor solita te quedarás Si siembras la desconfianza, traiciones cosecharás ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Vamos! ¡Jugo Espinosa! ¡Baila, baila! ¡Jugo Espinosa! ¡Con la velardina Ferrer! ¡Un brito! ¡Un guantán! ¡Oh, no! ¡Gabriel espíritu! ¡Vamos a Villanarín! Así, 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 así ¡Gánale, gánale, gánale, gánale! ¡Zapatea, zapatea, zapatea, zapatea! Atrevido pensamiento, atrevido pensamiento Déjame dormir tranquilo, déjame dormir tranquilo Quiero dormir y no puedo, quiero dormir y no puedo Porque el amor viva el sueño, porque el amor viva el sueño ¿Qué miras? Yo soy un corcino Uy, uy, uy Así se baila Pura jana Mis hermanos de Tingo María Allá vamos Pégate a mi ritmo Oye que buena Vacílate, vacílate Uh, y tú La cintura, así La cadera, así Que buena movida Yeah